¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez chicos os traigo Jump Force Que bueno, pues es el nuevo juego que va a salir de combates de animes, que la verdad está bastante guapo Ya subí la beta cerrada hace unos meses y bueno, pues ahora es la beta abierta, abierta pero solo a ciertas horas Por ejemplo, hoy solo tenía 3 horas, mañana creo que hay 2 sesiones de otras 3 horas creo y pasado también otras sesiones, ¿vale? Así que bueno, lo que vamos a hacer es ir jugando este juego en directo en Twitch y pues las partidas que podamos sacar y todo eso resubirlas aquí Ya sabéis que en Twitch soy Iván Forever Life, si no me seguís por ahí pues le estoy dando muchísima caña Y bueno chicos, pues os traigo unas peleas, en el vídeo que vais a ver hoy os explico pues un poquito todo, ¿vale? Primero vais a ver un combate probando y luego ya pues voy un poco viendo todo y os explico pues cómo hacer los ataques finales Cada cuánto se pueden hacer, cómo hacer las transformaciones, cómo hacer los cambios de mapa, lo explico todo durante el vídeo, ¿vale? Primero veis que lo voy haciendo y luego pues ya lo voy explicando también en otros combates Así que bueno, espero que os guste chicos, es así que reventéis el like y todo eso Que apoyéis el canal y bueno pues si veo que os gusta subiré más, ¿vale? Así que bueno, promete mucho el juego, está muy chulo, me encanta, las cinemáticas son bestiales Y va a estar muy, muy guapo, como os digo es un juego de combates de animes que va a salir próximamente Esto es simplemente la beta, lo podéis probar en consola de forma gratis Y nada pues chicos, la verdad, una pasada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo Reventad ese botón de like chavales Venga, vamos allá Vas a pillar Sasuke Oh sí Toma Kamehame, me encanta que sea igual que el Xenoverse en los combos y todo eso tío Se hace, se hace mucho más fácil tío Toma compañero Uhhh Vale, esto es una defensa realmente Es un ataque de defensa por así decirlo Madre mía que paliza tío Uff O sea que es que no te da ni para transformarte ni nada, ¿sabes? Voy a cambiar de personaje o algo, pero Es que no da para nada tío No da para nada tío Jugar contra la CPU Madre mía tío Es que Son increíbles los ataques, ¿eh? Vale, este tiene que ser de cerca Hay que pillarle también el truco a cada uno de los ataques, claro Madre mía Voy a dejar que me pegue un poco a ver si puedo hacer la transformación De hecho la transformación la prefiero hacer con Naruto, que mola más Pégame, pégame amigo Pégame, bicho Es que es malísima la máquina tío Ahí está, ya la llevo a mitad Voy a intentar Voy a intentar cambiar de escenario ¡Oh! No puedo tío Ahora Ahora sí, vamos ahí Cambiamos de escenario Se puede volver a cambiar, pero no me va a dar tiempo No lo sé Ve a intentarlo, ve a intentarlo Vamos a intentarlo, chicos ¡Eh! ¿Pero qué dices? ¡Ira mi cambio de escenario! Ahí está, otro cambio de escenario ¡Lol! ¡Qué locura tío! Dios Mira está toda la libertad, tú What the fuck Eh, ¿dónde está Vegetta? Ahí Y el ataque final, chicos Para terminar ¡Uh, uh, uh! ¡Qué tremendo, tío! ¡Sigue vivo, tío! Ven aquí ¡Rasengan Shuriken! ¿Me ha terminado por tiempo? Lo he matado, lo he matado, lo he matado Ahí está Mola, mola ¡Vamos allá, compañeros! Este tío está chetado, ¿eh? ¿Qué dice Freezer? ¡Si te voy a reventar el cráneo! Está muy chetado este personaje, tío Es hi... Es hiperveloz, tío Además Toma Es que... No Ni se ve, tío O sea, ni se ve lo que hace, tío Ojo, le hacemos un perfect, chavales Ojo, un perfect ¡Uh, uh, uh, uh! Un perfect, chavales ¿Y solo dice K? ¿O no dice ni perfect ni nada, tío? Vamos a cambiar de personaje, ¿vale? Porque si no, vaya tela, tío ¡Chidori! ¡Madre mía! ¡Qué tela, tío! ¡Vamos, Vegetta! ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¡Le hundo el pechamen! ¡Cañón alí! ¡Qué ha sido eso, tío! Hay que darle escandela, eh Dios, es que me gana a muchísima velocidad, tío Mola un montón Pero es que se ve un cagao, eh ¡Uh, el rayo de la muerte, tú! Toma, chaval Vaya ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado! ¡Vamos ahí! ¡Gabeamos a... ¡A Zoro! ¡Oh! ¿What? Este es un ataque de defensa, ¿no? Parece Está muerto ya Vamos a dejar que nos pegue Que nos recargue un poco la energía, ¿vale? Para el siguiente combate Recárgame además la energía Dame, dame más Vale Ya tengo la energía que quiero, ¿ok? A ver si podemos cambiar de escenario ahora Vamos a intentarlo Ahí está Cambiamos de escenario, chicos Hay que darle a triángulo pulsado ¿Vale? Triángulo pulsado Y luego cuadrado pulsado, ¿vale? Y haces el cambio de escenario Pero mínimo primero tienes que tener mitad de barra, ¿vale? Para poder hacer superataques o cambios de mapa Hay que tener la barra a mitad, ¿vale? Mínimo La barra que sale justo alrededor del rectáculo del personaje, ¿vale? De la cara Que veis que la suya está llena Está roja entera Y la mía está vacía, ¿vale? Si veis que me he pegado Veis que la barra se va llenando poco a poco Donde... Zoro Ahí Esa barrita es la que se tiene que llenar Vamos a probar a este personaje Que no lo he probado aún Pues poco lo hemos podido probar Vaya... Vaya reventada, tú Está sudando el niño ¿Qué pasa, Goku? Te voy a reventar Tiene un poco la cara rara, ¿eh, Goku? Un poco cara de enfadita, tú ¿Dónde vas, Goku? O sea, que no le doy, ¿eh? A ver, ¿qué ataques tiene este? Vale, hay que estar cerca para hacer eso Más cerca Si me pega, podemos hacer cambio de escenario ahora O sea, que perfecto Vale Supongo que tengo que estar cerca Sí, tengo que estar cerca igualmente Vale Ahora sí Creo que cualquiera de los tres ataques es el que está cerca Va a gastar la energía y no he hecho el ataque, tío No quería hacer ese, la verdad Vale Este es el que quiero hacer Uh, ese... Ese pega bien, ¿eh? Vale, vamos a dejar que nos pegue Pégame, Naruto Vamos a intentar hacer el cambio de escenario Vale, ahora Triángulo pulsado Eh, se ha ido Hay que darle, evidentemente Si no, no funciona Triángulo pulsado Triángulo pulsado Y cuando se ponga esto Cuadrado pulsado Vale, perfecto, así Cambio de zona Nos vamos a la nieve, chavales Hay mapas que tienen un cambio Y mapas que tienen dos, ¿vale? Según me han comentado por aquí Bueno, pues tengo el ataque final Si tanto huyes No tiene transformación este personaje Lo que tienen los de espadas Bueno, es que Espadas o puños Es que tienen ataques Muy poco lejanos, tío Por ejemplo Goku y Naruto Pues tienen ataques Que la Rasengan y tal O Kamehame Que llegan súper lejos, tío Este personaje me mola, eh Pega bastante rápido Y pega bastante bien Lo único que me falta Es conocer Cuál es el Todos, cada uno De los ataques De cada personaje Para saber en qué momento usarlo Ya, una vez pillas eso, tío Lo tienes Oh, yeah Everybody now ¡Suscríbete al canal!